¿Qué tal? Saludos, tiempo para la información del deporte que arrancamos ya hablando de fútbol en tercera división, se aproxima ya la decimocuarta jornada de liga y hay olor, ambiente, sabor a derbi y es que ha sido una semana intensa la que estamos viviendo en toda la comarca que se distingue por tener un elemento en común con cuatro municipios que vive el deporte del fútbol elevada a la máxima expresión en todos y cada uno de los aspectos. Por ejemplo, el San Roque visita el Estadio Nuevo Mirador del Algeciras Club de Fútbol este domingo en el segundo derbi comarcal de la temporada que siempre es garantía de emoción y de ambiente futbolístico. El balón va a comenzar a rodar a las cinco de la tarde. Es el derbi entre dos aficiones hermanadas que a buen seguro presentará el domingo el aspecto de las grandes citas en el partido correspondiente a la catorceava jornada del Campeonato Nacional de Liga en la que ambos equipos, Algeciras Club de Fútbol y Club Deportivo San Roque están realizando una gran temporada y que actualmente se encuentran entre lo más granado del grupo. Se trata de dos equipos que se conocen muy bien ya que en el caso del San Roque gran parte de su plantilla ha jugado en las filas algeciristas y por tanto los dos saben dónde pueden ser fuertes y sus debilidades. En ambos destaca la perseverancia, misma tónica de juego y fidelidad a su estilo. Buen trato de balón con un trabajo espectacular que se ve reflejado cada jornada que transcurre. Estos son algunos de los rasgos más destacados de dos equipos que saltarán al nuevo mirador para ofrecer al espectador el superderbi del próximo domingo. Para todos ellos será especial este reencuentro, aunque de ellos Dani Hoyos estuvo en la cantera precisamente con Gigi y Edén Villegas, cedido por los albirrojos, no podrán jugar. El tarifeño por sanción y el algecireño por lesión. Nueve exalgeciristas regresan este domingo al nuevo mirador para disputar el derbi frente al algeciras. Se trata de los jugadores de la plantilla del San Roque Johnny, Nacho Fernández, Pane, Antonio Jesús, Manuel, Edén Villegas, Dani Hoyos y Carlos Trujillo, además de su técnico Diego Pérez Gigi. Algunos de los citados se formaron en la cantera albirroja, otros disputaron algún encuentro con el primer equipo y otros ni siquiera llegaron a debutar y que hoy demuestran su valía en distintos equipos de la comarca del campo de Gibraltar. Y al hilo del derbi, el técnico del club deportivo San Roque comparecía este jueves por la tarde entre los medios de comunicación de la comarca para hablar de la previa del choque de este domingo del derbi que le va a enfrentar a su exequipo. Gigi comentaba, entre otras cosas, que el derbi ante el Algeciras no lo siente sinceramente como un partido tan trascendental. Entiende que el derbi por antonomasia de la comarca es el balón Algeciras y al San Roque, en este caso, este año lo ve que lo afronta con más tranquilidad que el anterior, que lo vivía en el otro bando. Diego Pérez Gigi elogiaba a su homólogo, el entrenador de Algeciras, Manolo Sanlúcar, que según Gigi es un enamorado del fútbol, un fatiga y ha visto al San Roque en distintos encuentros en la presente campaña. Ha dicho una verdad como un templo que su equipo ha merecido más fuera. La crisis es de resultado y no de juego. Manolo me causa un gran respeto y tengo una gran admiración por él, no ya por la trayectoria de la Algeciras este año, que está estupenda, sino el año pasado hice un año con el Mairena, que jugó fase de ascenso. Y como yo sé que es un fatiga del fútbol porque casi todos los partidos que hemos jugado fuera he lastado, a partidos que yo he ido que ni jugaba a la Algeciras y el San Roque he ido a verlo también lastado, la verdad que es un enamorado del fútbol y nos ha visto cuatro partidos y como bien le ha dicho en esos cuatro partidos muchos de ellos nos han reflejado en el marcador. Nos hemos llevado dos goleas como en Sevilla y en Mairena que creo que a priori no nos merecimos ni perder. En cuanto al derbi, comenta que por él, pues que gane el San Roque porque su equipo ha dicho y porque se lo merece por cómo lo están tratando y por el esfuerzo que está haciendo, pero que después el Algeciras gane todo allí. Para Gigi es más importante el triunfo ante el Conil de la semana pasada que si le ganan a la Algeciras y eso que este partido tiene premio anímicamente. El entrenador apuntaba que no se puede volver loco por ganar a la Algeciras. No es nuestra guerra, dice Gigi. Bueno, lo que no veo o no noto será porque estoy en el otro bando el ambiente del año pasado. Yo el año pasado respiraba otra cosa. Creo que también es motivado por el centenario, que el año pasado la verdad que hubo mucha animación en torno a la Algeciras, por el San Roque que era el primer año de que jugaba y que debutaba en la categoría y iban a un estadio como el Mirador, que es de segunda A. Este año no estamos, creo que no se está viviendo de la forma del año pasado y fue un gran partido. Esto es lo que me lleva a mí a pensar que ojalá con menos presión o menos ruido ambiental sea todavía mejor un partido que el año pasado. Que ya te digo, yo estaría muy contento que el San Roque compitiera este año como nos compitió en el Algeciras mío del año pasado. A la pregunta de cómo ve el derbi del domingo respondía que no lo siente sinceramente como un partido tan trascendental. Entiende que el derbi por antonomasia de la comarca es el balón a Algeciras y al San Roque este año lo ve que lo afronta con más tranquilidad que el anterior que todavía lo vivía en el otro bando. Y es que durante la semana han intentado que sea una semana normal, aunque la motivación para toda la plantilla sea un poco más porque hay nueve algecireños pero no lo puede catalogar como un partido de rivalidad. No un partido más, pero tampoco para sacarlo de contexto. Yo ya me he enfrentado a Algeciras como entrenador de los barrios, por ejemplo, hice lo que es ir allí. No me, te engañaría si fuera un partido más, pero tampoco. Y he intentado transmitirlo durante la semana a mis jugadores, al entorno, cada vez que he hablado, de que bueno, que son tres puntos tampoco. Y te lo digo sinceramente. Hombre, para mí es especial ir a un campo que yo considero que ha sido durante mucho tiempo mi casa, pero tampoco creo que es para reajarse las vestiduras. Creo que, por ejemplo, fue más especial el balón a Algeciras, que fui allí hace tres años y nos metieron seis. Fue más especial, la semana fue más especial, por mi pasado a lo mejor un balón, por lo que conlleva ese derbi. Y bueno, o incluso el año pasado, yéndonos más cercanos. Yo creo que el año pasado lo viví de otra forma porque, bueno, el equipo iba muy bien en Algeciras, venía el San Roque, que la verdad que estaba haciendo una temporada muy buena. Ya te digo, no sé si, pero las sensaciones son diferentes. Por último, dijo que ojalá este año sea el San Roque capaz de competir como compitió el año pasado. Entiende que puede hacer algo importante, pero que no están obsesionados por ganar al Algeciras. Sería un error gastar tanta energía en un partido que sería importante anímicamente, pero no deja de ser de tres puntos. Y para finalizar, hablamos del colegiado del partido. Va a ser el sevillano García Gutiérrez. Va a ser el encargado de dirigir el choque del domingo. El trencilla lleva cinco temporadas en la categoría y en su recorrido. Ha estado presente en una serie de partidos, arbitrando tanto a Albirrojos como a Rojillos. Destacamos el 2-3 que el Algeciras logró frente a la Unión Deportiva Los Barrios en el San Rafael la temporada 2009-2010, o el 0-2 en el nuevo mirador de la Real Balompedica Linense y el 1-0 del Jerez Industrial Algeciras, celebrado en el Estadio de la Juventud en el partido inaugural de la campaña 2010-2011. El Club Deportivo San Roque tan solo tiene un antecedente con este árbitro y no es muy positivo, ya que fue el que dirigió la temporada pasada en casa del Cádiz B. Antes de marcharnos, dos apuntes, partido del derbi, que van a poder escuchar a través de Canal San Roque Radio en directo a partir de las 5 de la tarde, el lunes, postderbi, en el programa Canal Deportivo, un canal deportivo especial que va a tratar este encuentro el segundo derbi que juega el Club Deportivo San Roque, ya lo hice con la Unión Deportiva Los Barrios, ahora le toca en casa de la Algeciras, el nuevo mirador. Esto es todo en cuanto al deporte por hoy, tendrán más en nuestros próximos informativos, también en internet, si lo prefieren en sanroque.es, multimediasanroque.com y líneas de comunicación abiertas en las redes sociales, Facebook y Twitter. Y ya les hemos informado que en la tarde del jueves se presentó el primer número de la revista Sinus Cartellensis, una publicación de periodicidad anual que se dedica a la historia y arqueología del Estrecho de Gibraltar y que cuenta con el patrocinio de Cepsa. Esta primera publicación se dedica a la cartografía de entre los siglos XVII y XIX que se ha podido recopilar sobre el Estrecho de Gibraltar. Nuestra compañera Belén López estuvo presente en el acto y entrevistó a la directora Lourdes Roldán. Con esto nos despedimos deseándoles un buen fin de semana. Lourdes Roldán, directora de la revista Sinus Cartellensis, ¿nos puede explicar un poco en qué consiste este primer número de esta revista? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no es exactamente una revista, es más bien una serie monográfica para publicación de monografías de diferentes temas de uno o varios autores, pero no se puede decir que sea exactamente una revista. Lo que pasa es que sí es de periodicidad anual y en este sentido sigue más un poco la pauta de las revistas. Y en cuanto a este primer número, se trata del estudio de la colección de cartografía histórica del Ayuntamiento de San Roque. De manera que son cerca de medio centenar de documentos de cartografía del campo de Gibraltar, que realmente es una cartografía muy rica, porque es una zona que siempre por su carácter estratégico ha tenido siempre una gran atención en relación con los cartógrafos. Ha sido siempre una zona interesante para cartografiar. De manera que hay una colección muy grande de documentos y entre ellos el Ayuntamiento de San Roque tiene una pequeña colección de sus 50 más o menos y son los que hemos publicado aquí como monografía. La implicación del equipo Cartella, que lleva tantísimos años implicados en las excavaciones de Cartella, ¿cuál es en esta monografía? Bueno, es completa. La monografía realmente sale como un producto de la investigación del equipo. Nosotros, además de lo que son las propias excavaciones de Cartella, también llevamos a cabo proyectos de investigación dentro de un grupo de investigación consolidado de la Universidad Autónoma de Madrid, que son estudios de territorio, arqueología y patrimonio. Es decir, que engloba todo lo que es el territorio del campo de Gibraltar. En este sentido, pues está englobado dentro de estos estudios y además la autora de esta monografía también es alumna de la Autónoma, lo ha sido, ya ha terminado la carrera hace años, de hecho va a leer la tesis doctoral la semana que viene y su trabajo ha versado sobre, de tesis doctoral, ha versado sobre la reconstrucción del paleopaisaje del entorno de la bahía. Y bueno, en ese sentido la cartografía histórica en general le ha sido muy útil para esta reconstrucción del paisaje antiguo de la bahía del campo de Gibraltar y por eso era quizá una persona muy bien preparada para acometer el estudio de esta colección importante, también colección del Ayuntamiento de San Roque. Cartella es una fuente inagotable de estudios, de investigaciones. Sí, bueno, Cartella ahí tenemos para toda nuestra vida y la de los que vienen detrás. Hay que también dar paso a otras personas de otras generaciones poco a poco, tienen que ir tomando el relevo, pero realmente es que Cartella no se acaba nunca. Lo importante es que haya medios económicos para poder seguir acometiendo los trabajos, porque en estas fechas en las que estamos, en esta época en la que estamos, pues realmente no es el mejor momento. Pero vamos, ahí hay campo para investigar, enorme, un campo enorme, sí. Muchas gracias. De nada a vosotros. El presupuesto municipal de 2013, sumando Ayuntamiento y Empresas Públicas, tendrá un superávit de más de 7 millones de euros. Destaca, entre otras cosas, la disminución de los gastos de personal en unos 800.000 euros, el incremento en la misma cantidad del capítulo de inversiones. La Delegación de Obras y Servicios ha procedido a la plantación de 22 ejemplares de árboles conocidos como plataneras en la zona alta del recinto ferial de Taraguilla, junto a la barriada de Vista Alegre. Alumnos del Carlos Castilla del Pino vuelven a hacer una llamada de atención a la violencia de género con actividades alusivas al día que se celebra este próximo domingo. En esta ocasión, los alumnos han escenificado el luto por tantas víctimas que conforman las cifras que se siguen dando en el maltrato. Miembros de la Junta Directiva del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar mantuvieron este jueves un encuentro con el alcalde de San Roque en el que le presentaron las próximas actuaciones en la comarca. Numeroso público asiste a la presentación de la revista Sinus Cartellensis, que cuenta con las colaboraciones de Cepsa, Ayuntamiento de San Roque y las Universidades de Cádiz y Tetuán. Gracias. 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 Gracias.